Lo ha anunciado, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, y el periodista Humberto Jara con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le sorprendió, doctor Pérez Arroyo, que esta medida se dé justamente hoy, en esta coyuntura tan caldeada, en medio de una guerra política que mañana tenía un capítulo ciertamente decisivo, ¿no? La votación en el Congreso sobre el tema del juez Sinostrosa. Sí, en absoluto. Hay una cuestión aquí que creo que excede o desborda de cualquier cálculo jurídico, político, que podía haberse dado en su momento, toda vez que era impensable. Primero, desde el punto de vista legal, que se diera una solución jurídica como la que ha pasado con el tema de la nulidad del indulto, la nulidad del indulto, pero a su vez también en una semana, como usted lo ha dicho, es sumamente caldeada por todos los escenarios tan complejos que se vienen. ¿Ha tenido oportunidad de leer las doscientas y tantas páginas de la resolución? Las partes que resultan relevantes, ¿no? Sí, porque es interminable, ¿no? Sí, es, es, es. ¿Qué reflexión le merece la lectura de este documento? Mira, el juez ha resuelto temas técnicos sin ser un técnico. ¿Por ejemplo? Y un tema técnico fundamental es la patología cardíaca que tenía el señor, o que padece el señor Fujimori. Ha dicho que no pone en riesgo su vida, ha dicho que no es un tema que corresponda a ser amparado en vía de un indulto humanitario, y respecto del procedimiento médico, ha dicho que se han cometido situaciones adversas desde el punto de vista administrativo, que en todo caso conllevaban en ambas situaciones, por lo menos una pericia o algún informe de patología cardíaca, y a su vez también de auditoría médica, ¿no? ¿Cuánto ha incluido en la decisión del juez la cronología política del indulto? Es decir, la evidencia, además consignada dentro de la resolución de negociaciones políticas, de canjes, de cubileteos en el contexto de la vacancia de PPK. Yo creo que un 80, 90%, porque el análisis que él hace es un análisis de contexto, ¿no? Y entonces el contexto definitivamente en el que se dio el indulto fue un contexto de clara evidencia política. Entonces la decisión del juez Núñez Julca no es tanto de si tiene una patología cardiológica o no, o si tiene un cuadro oncológico o no, sino que le dieron el indulto porque fue una negociación para canjearla por la no vacancia. Así es. Y es por eso que se le quita. Esa es la lectura que por lo menos se desprende la resolución de más de 220 páginas. Bien. Humberto, dentro de esta resolución se menciona con bastante detalle los casos de la Cantuta y Barrios Altos que tú has investigado y sobre los que has escrito ampliamente en tu libro Ojo por Ojo. Y quería preguntarte si una apelación de este tipo, que en realidad es una revisión lo que pide la parte civil en el proceso, equivale a un nuevo juzgamiento porque da la impresión de que, de acuerdo a este documento, Alberto Fujimori hubiera sido vuelto a juzgar, ¿no? Porque nuevamente se habla de crímenes de lesa humanidad, nuevamente se revisan los testimonios de los deudos y de los heridos de cada una de estas acciones de armas. ¿Y hasta qué punto este juez, Núñez Julca, está juzgando nuevamente la responsabilidad o la autoría inmediata de Fujimori en estos casos? Claro, este, yo no creo que debamos entender que está juzgando porque ese es un caso ya cerrado con una sentencia que ya se ha dado y que se está ejecutando más bien por la prisión que tiene Alberto Fujimori. Creo que aquí el juez está planteando en ese punto algunos criterios que se podrían entender en la línea que tú dices, pero acá hay un caso cerrado. El juzgamiento del caso de La Cantuta y Barrios Altos tiene una sentencia firme y una sentencia que precisamente se estaba ejecutando hasta antes del indulto, ¿no? Ahora, dentro de la parte preliminar de esta extensa resolución, se consignan, por ejemplo, la audiencia pública del 21 de septiembre del 2018, o sea, de ahorita mismo, con informes orales de las víctimas de los casos Barrios Altos de La Cantuta, los abogados Gloria Cano, Carlos Rivera, etcétera, etcétera, que, digamos, nuevamente acuden como parte civil a protestar por esta libertad que ellos consideran irregular o violatoria de sus derechos. Sí, claro, porque el reclamo que se está haciendo es por el indulto y es un reclamo absolutamente válido que ya en su momento, cuando fue otorgado, recordemos que cuando se le pedía al gobierno de Kuczynski que exhibiera los documentos que habían dado el fundamento y nada, nunca los quisieron exhibir. Hicieron un indulto en tres días, como lo ha señalado el juez en su sentencia. Entonces, quienes han ido a reclamar y decir que ese indulto no debería tener vigencia, tienen razón, porque están haciendo un planteamiento, y en eso la sentencia es exhaustiva al señalar todo el contexto irregular en el cual se dio un indulto que fue una negociación política, que no fue un asunto, digamos, legal, sino una negociación política. A mí lo que me llama la atención es cuando escucho a la lideresa de Fuerza Popular señalar de que aquí no se estaría respetando el ámbito legal. Y ahí es donde uno se debe preguntar, creo que todo ciudadano, todos, tenemos derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo puedo estar reclamando por supuestas cuestiones legales cuando mi agrupación y ella no respetan la ley? Por ejemplo, el 6 de julio fue el primer audio que se escuchó, que el país escuchó del juez Inostrosa. A todo el mundo nos queda claro la categoría de este individuo y que debía ser privado el fuero que tiene para que sea juzgado. Pero precisamente quienes hoy empiezan a decir que la legalidad, cuestionan la sentencia que da el juez, son los que no respetan la legalidad, son los que no toman las medidas en el Congreso para que el señor Chávarri, el señor Inostrosa, estén sujetos al fuero legal frente al cual tienen que rendir cuentas. Al contrario, los protegen. Cuando el fiscal Chávarri sale tan envalentonado a enfrentar la figura presidencial, no lo hace él, porque él en su ejercicio como fiscal nunca fue un fiscal valiente, ni de decisiones. Entonces, ahora sí, ¿de dónde extrae toda esa valentía? ¿Por qué? Porque sabe o confía en el blindaje parlamentario que le van a otorgar o que le están otorgando al igual que a Inostrosa. Entonces, si la señora Keiko Fujimori va a reclamar por la legalidad, debería primero cumplir con la legalidad peruana, ella y su agrupación, y respetar al país. Porque aquí estamos viendo que el juez Inostrosa, que no solamente tiene el tema de los audios, el primer audio que se escuchó de él es dando libertad a un violador, en un contexto en el cual el país está tratando de contener toda esta ola de feminicidios y ataques a la mujer. A ese personaje que por ese solo hecho ya tendría que ser desaforado, es a quien protegen. Entonces, ningún reclamo de legalidad va a ser válido mientras quien lo pide no ejerza esa misma legalidad, no respete las leyes nuestras. Bien, quería preguntarle al doctor Pérez Arroyo cuáles son las razones por las cuales considera que este indulto vulnera de alguna manera la ley. Porque hay un antecedente cercano, que es la anulación al indulto a Crucillat. Alan García le da la gracia presidencial, luego lo encuentra en Asia haciendo shopping, le toma una foto y adiós, regresa a prisión. ¿Hasta qué punto este caso es análogo o es totalmente distinto? Mira, es de alguna manera distinto, porque en el caso Crucillat ciertamente lo anula directamente el presidente de la República y el reclamo que surge a partir de esa anulación es del propio Crucillat, que lleva el tema en un amparo hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le dice efectivamente que el presidente de la República no tiene las facultades para anular un indulto. Al contrario, establece una lógica de control constitucional de los actos administrativos del presidente en la medida de que al parecer este indulto había sido dado sobre base fáctica fraudulenta. Es decir, la patología o los males que él tenía y que lo ponían en grave riesgo no eran existentes o no eran preexistentes o concurrentes al hecho del indulto. Y bajo esa lógica, el TC directamente anula el indulto. Por tanto, establece una línea a partir de ese momento en términos de competencia en la lógica del control constitucional de los actos administrativos del gobierno, porque finalmente un indulto es un acto administrativo, el ejecutivo. Entonces, bajo esa perspectiva, ese antecedente era un antecedente claro para efectos de establecer desde la perspectiva de la legalidad constitucional, que a veces nos gusta y a veces sí, justamente qué es lo que teníamos que hacer con ese indulto desde un primer momento. En este caso concreto, el juez Núñez Julca, ¿ha obrado bien o no? No, no ha obrado bien. No ha obrado bien desde que se admitió a trámite esta petición de control de convencionalidad. Mira, el control de convencionalidad no es para empezar un incidente autónomo. No forma parte de una lógica autónoma dentro del ámbito procesal, sino es cualquier, en cualquier proceso, incluso en un proceso laboral, en un proceso de lo que fuere, el juez tiene que hacer una lógica de aplicación normativa compatible con la convención americana. Eso es el control de convencionalidad. Quiero trasladar la misma pregunta a Humberto Jara. ¿Ha obrado bien o mal el juez Núñez Julca al anular este indulto? Para mí ha obrado muy bien. ¿Por qué? Porque además en las consideraciones que él pone, está desmontando un negociado político. Este indulto no tuvo ningún origen legal. Este indulto se basó en una negociación política que le servía en su momento a Kuchinsky y que le servía a Fujimori. Y lo que el juez, cuando relata todo y pone en contexto los hechos, lo que está diciendo una palabra es es que ese caso de negocio político lo desmonto, lo dejo sin efecto y no hay indulto. A mí, desde ese punto de vista, me parece válido. Porque, nuevamente, acá lo que se está haciendo es no respetar la legalidad en el país, pero quienes no la respetan hablan de legalidad. Entonces, ese doble discurso no debe verse. Como ahora en la tarde también escucho a la lideresa de Fuerza Popular decir vamos a dar la batalla política. ¿Qué batalla política? Si desde que asumieron la mayoría parlamentaria que lograron tener, lo que han hecho es permanentemente el conflicto político. Hoy tratan de dar un lenguaje que no es así. Yo creo que lo que tenemos más bien que ver es que de alguna manera se está tratando de mostrar alguna legalidad cuando quienes deberían respetarla no lo hacen. Para mí, los ejemplos más nítidos son los que he mencionado y Nostrosa y Chavarri que ya tendrían que estar en manos del Poder Judicial y que ahora están protegidos por el Congreso. Para terminar, doctor, creo que estamos confundiendo planos. Una cosa es el análisis político que perfectamente el señor Humberto puede hacer y obviamente se le respeta, pero otro es el análisis jurídico de lo que ha pasado. Humberto es abogado también. Bueno, pero da igual, probablemente no ejerza o yo qué sé. No conozco la vida profesional del señor Humberto, pero sí la conozco desde el punto de vista periodístico. Lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, si uno lee la resolución que admite a trámite el tema del indulto, parte de dos haces falsas. La primera es que el proceso está vigente y la ejecución está también vigente. Y obviamente el proceso no está vigente porque hay una sentencia y la ejecución también no está vigente porque hay un indulto. Y segundo, la propia sentencia de la Corte Interamericana el 30 de mayo establece que la competente es la vía jurisdiccional-constitucional, no la vía penal. Bajo esa perspectiva, entonces dime tú si los pilares, los pilares de esta resolución que anula el indulto son correctas. Obviamente que no. ¿Alguna dúplica que hacer rapidito, por favor? Sí, rapidito. No, es interesante ver eso porque quizá Fujimori está experimentando lo que había en su gobierno, ¿no? Que había sentencia para los del Grupo Colina en el fuero militar y los absolvían. Y ahora, y después tuvo que venir otro fuero a salvarlo. Ese tipo de relaciones donde se puede discutir y hablar de códigos de leyes, de artículos, probablemente se está repitiendo. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Exacto. Entonces es interesante también que con un cambio helado que les toca. Y es correcto para terminar también, Beto, lo que acaba de decir Humberto, que en el sentido de que efectivamente estamos aceptando que esta solución es más política que jurídica. Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Claro. No, estemos a favor o en contra de la decisión del juez Núñez Pulca. Es evidente que esta es una decisión 100% política en medio de una guerra nuclear que no tiene cuándo terminar. Así es. Gracias a ambos, señores abogados, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias.